Estados Unidos asume la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde la situación en Irak y la amenaza que representa el Estado Islámico serán una prioridad. Hemos visto un incremento en el número de terroristas que están viajando de todas partes del mundo, específicamente a pelear en conflictos extranjeros. Estos combatientes participan en brutales atrocidades en los países a los que viajan y a menudo regresan a sus hogares radicalizados por la experiencia. Es por ello que Estados Unidos espera que se logre aprobar una resolución desde el Consejo de Seguridad denominada a las amenazas a la paz internacional y seguridad causadas por actos terroristas, la cual se presentará durante la sesión del 25 de septiembre, que será conducida por el presidente Barack Obama. Tenemos razones para tener confianza de que esta será una resolución que ayudará, que fortalecerá las reglas internacionales, pero también le permitirá a los gobiernos hacer más para enfrentar este problema. Durante su conversación con los medios de comunicación, Power no se refirió a la situación en Ucrania. Sin embargo, respondió a las críticas contra Estados Unidos por su papel en el conflicto de Gaza. Lo que la gente vio de Estados Unidos fue el trabajo incansable del secretario John Kerry para tratar de lograr que se dé la solución de dos estados y que se establezca un Estado palestino independiente que pueda vivir al lado y en paz con su vecino por medio de negociaciones. Estos temas serán analizados en profundidad durante este mes de su presidencia, donde la situación en Ucrania tendrá que ser discutida. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza, para La Voz de América.